Un cliente quiere restaurar una vieja cheslong y nos la ha traído para que nosotros le hagamos un cómodo colchón de lana a la medida exacta. Una vez elegida la tela de nuestro muestrario, 100% algodón y acorde al toque vintage del mueble, marcamos e iniciamos la elaboración. Extendemos la tela en nuestros capilletes y comenzamos a distribuir la lana de forma homogénea. Es muy importante que la lana se haya cardado previamente para que la fibra quede muy abierta y su efecto sea más mullido. Como podéis observar, la lana triplica su volumen. Colocamos la tela superior y la sujetamos con la de la parte inferior. Empezamos a coser todo el lateral del colchón. Como se puede observar, realizamos una costura con vistas al más puro estilo francés. Ponemos un poco más de relleno en las esquinas para conseguir el volumen adecuado. Y le damos forma fijándolas a la medida que tiene que tener la colchoneta. Es momento de colocar los pompones. Para ello tenemos que atravesar el colchón de lado a lado con una gran aguja. Enhebramos la aguja y tiramos de ella para que el pompón quede sujeto al colchón. Hacemos el burlete a la inglesa por los bordes longitudinales del colchón. Apretamos los pompones para que queden fijados. Y damos la forma final a las esquinas. Las cosemos y las burleteamos. ¡Et voilà! Ya tenemos listo el colchón para esta vieja cheslong. Cliente satisfecho y colchonero orgulloso. Francés Roca, el colchonero de Alto Ricón.